Según las leyes, según la policía y bueno, según la gente de acá de la comisaría, si en 15 días mi hermano no se muere, no es intento de homicidio ni no es asesinato, es solamente una lesión. Así que hay que ir a buscarlo a la puerta de casa, sacudirle quién se puñalaba a mi hermano, sacudirle quién se puñalaba a otro hermano y esperar a la puerta de casa, eso no es intento de homicidio para la ley, y hasta que no baje un juez, yo acá no me vi a ello. A ver, esto es un hecho que pasó el fin de semana con tu hermano, que le propinaron una puñalada, y bueno, estuvo internado y muy complicado. Sí, lo fueron a buscar el viernes a la mañana para pegarle, o sea, lo fueron a buscar a la puerta de mi casa, de la casa donde vive él, para pegarle, para matarlo en realidad, y en vez de querer matar a uno, quiso matar a dos, quiso matar al más chiquito y al más grande. Y para la justicia eso no es intento de homicidio, no es intento de homicidio para la policía, a mí me parece que sí. Bueno, vos pudiste hablar con el comisario, pudiste hablar con la gente de la comisaría, ¿pediste hablar con el fiscal? Sí, voy y pedí hablar con el fiscal, me dijeron que espera hasta el jueves, porque está de vacaciones, el comisario realmente no estaba cuando yo llegué, me atendió un chico muy bien ahí, Nicolás, y después no tiene ninguna solución de nada. Lo único que saben hacer, decir, es que tomarte el pelo, una chica policía que se te ríe, y otro que no te da solución de nada. Lo que te dicen que si en 15 días no se muere, mi hermana no tiene nada, pero mi hermano estuvo internado y le pincharon, tiene un pinchazo en el pulmón, y si no llegaba, si llegábamos 5 minutos después, mi hermana se moría. Eso está dicho por los médicos, no es algo que yo estoy inventando. ¿Qué vas a hacer, David? ¿Te vas a quedar acá si nadie te atiende? Sí, me voy a quedar, hasta, no sé, yo arranco vuelta a laburar el lunes, así que hasta el lunes me puedo quedar, y si es el martes y no me atendieron, me voy a quedar hasta el martes. Hasta que no lo traigan detenido, no me voy a ir, no me pienso ir. Si viene el fiscal y te explica que va a actuar, ¿vos vas a deponer la acción? No, si viene el fiscal y me explica la realidad, la verdad de lo que es, porque yo, si no hubiese sido que yo me levanto por esa casualidad de la vida, y a 5 minutos, porque escuchaba gritería afuera de mi casa, hoy estaría llorando a mi hermano, y yo no voy a permitir, yo soy uno de los hermanos más grandes, y si yo no los cuido, no los va a cuidar a nadie. Hay una persona acá que vino a hacer un reclamo, ya estuvimos hablando con él, le explicamos que no es la manera, pero bueno, tampoco está cometiendo un delito, así que no lo vamos a sacar, que persista ahí en la cuestión. Él reclama un problema que hubo el día 27, a las 4 de la madrugada, empezó ahí una pelea entre el hermano y otra persona, una pelea por una cuestión entre ellos, de vecinos, y el imputado, digamos, le pegó una puñalada, le produjo unas lesiones graves al hermano de esta persona que está acá encadenada, nosotros hicimos las actuaciones con la carátula de lesiones, interviene la fiscalía número 16 del doctor Euskiza, comunicamos en su momento, ya identificamos al agresor, pero bueno, él vino a pedir hoy que se haga el cambio de carátula, pretende que sea una tentativa de homicidio, nosotros ya le explicamos que tentativa de homicidio lo tiene que determinar el fiscal esa carátula, que una vez que él tenga las actuaciones va a evaluar esa circunstancia y si es factible lo va a cambiar, pero bueno, él quiere que sea acá ahora y acá ahora no es el lugar ni el momento para hacerlo. Los pasos a seguir dentro de la comisaría se hicieron, digamos, si las actuaciones están bien, ¿no son ustedes los que pueden cambiar la carátula? Sí, básicamente, en principio es un hecho de lesiones, después se profundiza en la investigación y si hay que cambiar la carátula, se cambia, pero tal cual, tal cual. Esa evaluación la hace el fiscal en sede judicial con las actuaciones en mano y bueno, tiene ciertos tecnicismos que no los podemos resolver nosotros, ¿no? El instructor de la causa es el fiscal. ¿Le explicaron esto a la persona, obviamente? Sí, le explicamos, pero bueno, él pretende una acción más rápida, más acá, y eso no se puede hacer, yo ya estuve en comunicación con la fiscalía, y bueno, nada, es así acá y en todos lados, ¿no? Obviamente. No me importa eso. ¡No me importa! ¿日? No me importa mucho. Yo ya no puedo hacer LY con la comprisación. Gracias.